saludos hermanos y hermanas les damos la bienvenida al vídeo de hoy con un tema muy importante que queremos discutir bienvenido seas tú también baruc desde israel cómo estás salón cristian muy bien contento de verte de nuevo me alegra que estés de vuelta en israel y sé que el tema de hoy es uno de suprema importancia que desde hace tiempo queremos discutir especialmente con tantas cosas sucediendo alrededor del mundo así que si estás listo baruc pasaré a compartir mi pantalla y empezar de una vez bien que vamos a estudiar primero veremos una fotografía instantánea por así decirlo de algunos eventos actuales los peligros del engaño en estos tiempos finales y cómo prepararnos es importante aclarar ante todo que la razón por la que quiero hacer una breve introducción antes de entrar en el detalle de los eventos actuales es debido a que hemos leído un par de comentarios de personas criticándonos porque mostramos algunas noticias y señalando que con esto nos estamos involucrando en política no pretendo hablar por baruc pero en esto sí estoy seguro que coincido con la opinión de baruc y es que no estamos interesados en política no estamos interesados en ser lectores de noticias sino que lo que buscamos es mostrar cuán precisa es la profecía bíblica a la luz de los eventos mundiales que están aconteciendo que puedes decir al respecto baruc cuando vemos la historia de la biblia creo que muchas de las cosas que ocurrieron en israel y que han ocurrido alrededor del mundo tienen una mención en la biblia por eso pienso que a veces algunos creyentes dicen que quieren aislarse de todo lo que está ocurriendo pero no debemos hacer eso debemos ser sal y luz en este mundo en esta tierra y debemos saber lo que está pasando lo que sale en las noticias porque únicamente con una mentalidad basada en la biblia podremos ver proféticamente lo que está ocurriendo una y otra vez cuando la biblia habla de los últimos días nos insta a vigilar una palabra muy importante vigilar y es una palabra casi militar no sólo significa mirar sino mirar buscando algo específico y buscando amenazas y las noticias y los medios de comunicación nos ayudan a ver qué está pasando en el mundo para poder aplicar una perspectiva bíblica de dónde estamos parados en el calendario profético en la línea de tiempo profética es muy importante discutir eventos actuales y mostrar qué referencia bíblica pueden tener o no tener correcto y escuché un comentario hace poco de alguien con quien estoy totalmente de acuerdo sobre tres cosas que están críticamente ausentes en muchas iglesias supuestamente cristianas en el mundo actual la palabra de dios que es lo más importante hay muy poco enfoque en las escrituras el arrepentimiento casi ya no se menciona y los eventos actuales del mundo desde una perspectiva profética la profecía no se estudia como debería estudiarse estás de acuerdo con esto baruc es así como mencionaste al inicio acabamos de regresar a israel estábamos en rumanía trabajando con un par de cadenas de televisión con las que tenemos relación y en una de ellas alguien me llevó y me mostró sus fantásticas instalaciones y todo el tercer piso está siendo remodelado con el fin de repotenciar el área de noticias dentro de su cadena de televisión cristiana justo por lo que estamos diciendo quiero decir la importancia de que los creyentes sepan lo que está pasando en el mundo y de ese modo entender la importancia de los tiempos en los que estamos viviendo muchas personas desconocen el incremento en la persecución de cristianos alrededor del mundo y necesitan saberlo eso es de por sí un indicador profético así que conocer estas cosas enterarse de ellas desde una perspectiva cristiana desde una mentalidad bíblica mente saludable es necesario para nosotros es algo muy bueno amén y en mi humilde opinión personal creo que esta es una de las enseñanzas más importantes que tú y yo hemos hecho juntos baruc quiero decir hay tanto material disponible por supuesto excelentes enseñanzas que has publicado baruc pero entre todos los vídeos que hemos hecho juntos creo que el que veremos hoy tiene una relevancia superior veamos entonces algunos eventos globales actuales verán que en rojo tenemos algunos titulares para nuestra audiencia hispana para la cual este vídeo ha sido traducido revisemos algunas láminas para luego enfocarnos más en las escrituras quise mostrar algunos sucesos que están ocurriendo globalmente en este momento eeuu le advierte a rusia que cualquier uso de armas químicas traería consecuencias todos estamos al tanto de lo que está ocurriendo entre ucrania y rusia como la invasión de rusia a ucrania está sirviendo de modelo para los planes chinos sobre taiwán esta realidad es algo que la gente no debe olvidar es algo que está en el horizonte y todos deberíamos mantener un ojo en lo que está pasando actualmente entre china y taiwán ministro de relaciones exteriores de irán discutirá acuerdo nuclear en moscú también sabemos que los eeuu están apoyando los esfuerzos de irán por expandir su capacidad nuclear eso se inició con barack obama quien es un hombre muy perverso y muy muy fina todo eso en lo que decidimos cerrar siempre así está la mentalidad se convirtió en la que grands entregamos bien a ellos lo que asisten a las personas en este caso con ellos eso es el fundamento de ser excelente de ser claridad y es lo cual las generaciones donadas será que más física al PowerPoint del adiós quiere citar hacia su slide siempre indicador de los problemas tras su historia y cada vez más biotecnico y makeiro se ve por entonces este cambio la criad de la corriente y la verdad se encudirar el deliel 100% de arroz inducidos tienen lugar en el mundo cada año luego da más detalles allí pero esta de por sí es una estadística increíblemente impactante del asesinato masivo que está ocurriendo de niños de bebés inocentes cada año 73 millones baruc esto es algo que definitivamente necesitamos señalar recién he sido bendecido al convertirme en abuelo por primera vez que piensas sobre lo que estamos viendo aquí en este asesinato en masa de millones de bebés en el mundo llamémoslo por su nombre esto es un sacrificio de niños esto glorifica a satanás es algo totalmente fuera de la voluntad de dios es una abominación vemos que incluso israel cayó en cometer sacrificio de niños entregando a sus infantes a sus hijos e hijas a molok y cosas así vemos en la biblia lo que encuentro más revelador aquí es que la organización mundial de la salud ve esto como un logro ellos quieren incrementar el número de abortos pues consideran que esto es algo bueno ellos ven esto como algo bueno y es un ejemplo perfecto de que la gente llamará bueno a lo que dios ve como malo este incremento que estamos viendo en el mundo actual nos da una perspectiva para ver cómo estamos avanzando rápidamente no hacia lo que algunos enseñan no hacia una purificación del mundo sino hacia un mundo más perverso más corrupto más oscuro y lo que esto nos dice bíblica y proféticamente es que es la característica que acompaña a los últimos días en las láminas anteriores vimos elementos de inestabilidad y rumores de guerras que están a las puertas y podrían reventar todas estas cosas son el fundamento para entender lo que el mesías enseñó sobre los dolores de parto y sobre la llegada de ese tiempo específico amén y siempre hablamos de eeuu porque es una gran parte de nuestra audiencia reside en eeuu y estoy agradecido por eso pero aún me siento aturdido al saber que tantos supuestos cristianos votaron por biden esta no es una discusión política pero sí debo señalar que biden es un verdadero promotor y embajador del aborto a lo cual ellos llaman planificación familiar pero no es más que aborto y asesinato yo no estoy justificando a donald trump yo no confío en donald trump hay demasiadas cosas que donald trump hizo y yo ciertamente no lo considero que los dolores de los lgs para que se venич intentando mencionar que los dioses la violencia de violencia existía por sucio de los gloria de los lgbtq en de la guerra de estómago se creando en un movimiento que se creó que los dolores de los chantes y los dios es de aves que le ayúdan a tener una forma de violencia a los violencia de la guerra de esta guerra de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra que se está moviendo la guerra que se la de las cosas que vemos e insisto no quiero caer en terrenos políticos pero a veces necesitamos comentar sobre asuntos políticos y no avergonzarnos de ello la semana pasada leí que la administración de bayden está financiando cirugías de transformación sexual cambios mediante circunstancias pero que me interesa que el hombre se lo que tenga y que la guardia es muy importante en este momento yauthos que no lo estábamos haciendo con unaこと de vida y es el que lo que nos encontramos y esto es el piso de vida de vida y de vida también está en la vida de vida que nos pareciernos en la vida 5 años y en la vida que nos rodean es difícil creer que veríamos al gobierno ejercer una influencia de una manera tan retorcida en la vida de niños tan pequeños y todo se trata de una cosa dios dice la biblia creó al varón y a la hembra creó al hombre y a la mujer pero de lo que se trata esto del transgénero es decir no dios no decide yo decido es un espíritu de desobediencia y de rebeldía y vemos ahora que este gobierno que es uno de los gobiernos de mayor influencia en el mundo está apoyando esta rebeldía y este desafío contra dios y no crean que es algo que bueno eso no fue lo que quisieron decir pues si lo fue ellos saben muy bien que esto es una rebelión en contra del orden de dios ellos no quieren el orden de dios debemos hablar sobre política porque hemos oído ese término el nuevo orden mundial y cosas por el estilo ellos quieren traer cambios masivos y toda esta inestabilidad que estamos oyendo apunta a un cambio mayúsculo que viene en camino muchos han oído a personas hablando sobre el gran reinicio y todos esos términos el término no es lo importante sino los cambios los cambios masivos que ellos están buscando para este mundo y todo se relaciona con eso de lo que hablabas anteriormente con el espíritu del anticristo amén esta imagen es del 2019 pero me parece relevante todavía ya estas cosas ni siquiera se molestan en ocultar las hermanos y hermanas la maldad se expone abiertamente brujas rusas lanzan encantos en apoyo a putin brujas y videntes de rusia realizaron el martes uno de sus rituales más poderosos el círculo de poder para transmitir su energía mística al presidente vladimir putin esto ya no se practica en sótanos o cuartos secretos como antes ahora satanás abiertamente está mostrando su agenda y lo que quiere hacer de nuevo no quiero iniciar un debate político sobre lo que está ocurriendo entre rusia y ucrania siempre hemos dicho que oramos por todos los inocentes que están perdiendo sus hogares y sus vidas yo tendría cierta cautela con el presidente selensky ante el astronómico incremento de su popularidad ese tipo de cosas me despiertan suspicacia pero no me desviaré lo que vemos es que ahora satanás está mostrando abiertamente su trabajo esto que vemos es muy importante muchas personas han oído hablar de yuval noah harari este caballero de trasfondo judío académico y autor de libros participó en una conferencia del foro económico mundial no hace mucho tiempo y expresó una declaración muy singular los humanos son hoy día animales hackeables o pirate hables la idea misma de que los humanos tienen un alma y un espíritu y que nadie sabe lo que pasa dentro de ellos y que tienen libre albedrío se acabó cita textual cosas blasfemas dice este hombre es interesante y siempre les instó a realizar su propia investigación pero en esa reunión la mayoría de los líderes mundiales presentes le dieron a este hombre una ovación de pie él está liderando un camino en nombre del conocimiento promoviendo el hackeo de la mente humana como si se tratase de piratear o hackear computadoras y negando básicamente la existencia de dios escribió un libro que dice que todos somos dioses y coloque aquí daniel 12 4 del cual hablamos antes y dice pero tú daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará te doy la palabra baruc para tus comentarios este hombre ciertamente es un individuo muy peligroso es muy popular en los círculos que quieren cambios y él establece muchas de las cosas que el anticristo querrá hacer una de ellas es convertirnos en una sociedad que no utilice dinero en efectivo porque si tú manejas tu negocio y la única manera como puedes negociar es sin dinero en efectivo posiblemente solo mediante una moneda digital que utilices con tu teléfono o algo así será muy fácil cortarte y bloquear tus transacciones te pueden quitar el acceso a tus propios fondos esto es lo que ocurrirá si no participas en su juego no serás capaz de pagar por lo que necesites comprar y esto nos deja ver muy fácilmente cómo será eso de que no seremos capaces de comprar o de vender no seremos capaces de comerciar nada a menos de que rindas tu lealtad a los poderes que gobiernan y hacia donde todo esto nos está llevando el fundamento que está estableciéndose es muy sencillo vamos a confiar en dios para todas las cosas vamos a seguir creyendo en dios cuando no tengamos nada y esa realmente será la prueba de nuestra fe es fácil decir amo a dios alabo a dios tengo una linda casa un vehículo para ir y venir del trabajo puedo pagar mis facturas tengo mucha comida mis hijos estudian en buenos lugares y todo va bien es fácil alabar a dios así pero cuando tu fe y esto es lo que ocurrirá garantizado porque la escritura lo dice lo que ocurrirá es que tener esa fe en jesús jesus como quiera que lo digas en tu idioma tener fe en ese nombre te costará que sufras la pérdida de todo no serás capaz de pagar tu renta sin importar cuánto dinero tengas en tu banco no serás capaz de utilizarlo a menos de que jures lealtad al imperio del anticristo no tendrás dinero para comida no serás capaz de comprar nada para tus hijos serás totalmente despojado de todo y eso está bien porque allí es donde dios se moverá y si somos llamados a morir por nuestra fe deberíamos decir quiero ser el primero en la fila estoy dispuesto a morir a sufrir esta pérdida con tal de conocer a cristo que dijo pablo el poder de conocer los sufrimientos de cristo el poder de su resurrección de todo esto seremos desafiados a confesar quién es nuestro señor y que estaremos dispuestos a entregar por nuestra fe eso es lo que está sucediendo y este caballero simplemente está sentando las bases para definir cómo implementarán estas políticas económicas globales las naciones que el anticristo establecerá amén este es un artículo noticioso de independent tv y esta vez youtube no podrá colocar los un strike como antes porque esto proviene de un canal de noticias formal joe biden habla sobre el nuevo orden mundial en una mesa redonda de negocios nada está oculto y ciertamente no es una teoría de conspiración quiero hablar ahora de este reloj del apocalipsis del cual la gente a veces comenta sólo para que todos sepan el reloj del apocalipsis es un símbolo que representa la posibilidad de una catástrofe global causada por el hombre muy bien según la opinión de los miembros del boletín de científicos atómicos el movimiento se inició en el año 47 pero el reloj básicamente es una metáfora para las amenazas de la humanidad desde la perspectiva científica bien sea por el riesgo de una guerra o de una guerra nuclear del cambio climático y cosas así aquí nos dicen que estamos a 100 segundos de la medianoche quise colocar esta escritura en mateo 24 36 pero sobre el día y la hora nadie lo sabe ni los ángeles del cielo sino sólo mi padre mucha gente ha manifestado saber cuándo terminará el mundo o cuando se producirá una catástrofe mundial que acabará con todo pero sólo el señor lo sabe qué piensas tú baruc hemos visto incluso de una fuente secular que ellos ven que las cosas están convergiendo hacia algo significativo así que algo importante está ocurriendo y no es más que esa transición al hablar de los tiempos finales hablamos sobre una transición de las cosas como eran hasta ahora a cómo deben de ser para que el reino sea establecido al mirar las cosas que deben suceder el mesías se refiere a ellas como los dolores de parto son cosas muy difíciles pero hay buenas noticias él también nos dice algo que sé que es uno de tus versículos favoritos cristian que cuando estas cosas empiecen a ocurrir él nos dice cobren ánimo levanten las cabezas porque sabrán que su redención y redención aquí nos habla sobre el resultado de la redención que esa victoria está muy cerca así que cuando pasen estas cosas y por eso debemos estar atentos a las noticias debemos estar bien informados sobre lo que está pasando cuando estas cosas ocurran podremos decir esto no me tomo por sorpresa no voy a perder como dice pablo en segunda tesalonicenses capítulo 2 no pierdan su perspectiva esa perspectiva bíblica todas estas cosas deberían animarnos al confirmar que lo que dios dijo es verdad y todo esto está avanzando hacia una transición difícil pero para el creyente esto representa la victoria la cual es el establecimiento del reino de dios debemos tener confianza en que dios es mayor que todo esto y que él utilizará estos eventos para su gloria a pesar de que serán difíciles pero dios proveerá la fuerza el poder con el fin de que гарanford lo que conduce a dar el proteger a la gente a la guerra y sus propiedades de la guerra para que su presencia sea un hombre y sus propiedades de la guerra como en la guerra y sus propiedades de los ángeles de serían los miles de la guerra como en la guerra como en la guerra las cosas pasadas por los상os de fibra aquí como en la guerra ya se Sharpe y sus propiedades y las cosas que se han dado en la guerra a la guerra por las cosas así como en la guerra estamos demostrando nuestra fuerza y no vamos a desistir primera tesalonicenses 53 porque cuando digan paz y seguridad entonces la destrucción repentina vendrá sobre ellos como el trabajo de parto sobre la mujer embarazada y no escaparán antes de darte la palabra parece que ellos estuvieran viendo los versos de la biblia que estamos colocando hacen citas y referencias a textos que están en la biblia pero como dijiste sobre los dolores de parto ellos no podrán escapar sólo quisiera que todos tengan la confianza de que como creyentes en jesús en yeshúa esto no aplica para nosotros porque nosotros escaparemos en el ar paso el rapto te doy la palabra baruc si como habíamos hablado antes mi esposa y yo acabamos de regresar de rumania y moldavia estas naciones fronterizas con ucrania y fue grandioso el haber visto que las congregaciones estuvimos en dos seminarios dos institutos teológicos tanto en bucarest como en chis y no uno en rumania el otro en moldavia están usando sus instalaciones para hospedar refugiados ucranianos de hecho en bucarest comimos en el seminario y comimos a las dos de la tarde porque los refugiados habían almorzado a la una de la tarde es grandioso ver como el cuerpo de creyentes en lugares tan complicados como rumania y moldavia sabes estos son países donde misioneros de occidente han predicado y han invertido en el cuerpo de creyentes y ahora los vemos madurando y tomando de sus recursos para compartirlos sacrificialmente así que es grandioso ver cosas como esta estoy diciendo todo esto para enfatizar que el cuerpo de creyentes está respondiendo pero no vemos actuar igual a las naciones unidas no vemos al mundo occidental haciendo nada concreto para aliviar el dolor y el sufrimiento de los ucranianos que están siendo invadidos no están haciendo lo necesario para impedir la entrada del enemigo y esa es la diferencia allí es donde difiero radicalmente con lo que el presidente biden está diciendo ellos no están fomentando la paz y la seguridad el occidente las naciones unidas la otan no han hecho nada para traer paz y seguridad al pueblo ucraniano bien puede que estén emprendiendo ciertas causas humanitarias pero realmente no están haciendo algo concreto para poner fin a este conflicto y a veces debes estar dispuesto a usar la fuerza la fuerza militar con el fin de poner fin a otras fuerzas militares impías para que generas tú puedes ver el tem potato y el fin de cualquier caso eso se魔ica para la seguridad pero el Canada porque todo el sistema liberal no van a observar las representaciones pero todavía no vóyantis民 ni occurred con aquellos que lo tienen conferencia sino que proveniente su fuerza la fuerza es a vaina que generar como una máquina sexual y no seventy repente ballena que la se le guardaba el orden del mundo tiempo que fueyan a las redes sociales En lo absoluto. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.